Bueno gente, ya movimos el culito seco Este... ¿Por qué me pegaste? La canción es tuya jugada ¿Quieres que hagamos una lucha ahí y te revuelque todo? Ahí no lo digas, que ahí no se levanta Pues que esté llena lástima, me va a botarlo Bueno gente, mire, ya llegamos Estos bichos vienen a mencionar Ellos a todos les miran posiciones Bueno, mire Ya llegamos No, ya llegamos Al principio, porque falta que caminemos Así que Sigan viendo gente Ni un corvo trajimos No, que aquí andamos puros hombres Sin corvo Por eso démosle Es el amor de mi vida Oye la Sofía Tan feliz como nunca Besando al amor Le quiero mandar un saludo A todos nuestros queridos Suscriptores No se pierdan todos los videos Enfocarme el frijol El frijol Miren gente Este es el frijol de Gina ¿Este no es mi? No estoy No, tengo que hacer para que digan que es un trabajador Gina Ah si, ah si hombre Miren Un montón de frijoles Miren la niña donde está No la veo tan chiquita que es Ahí está Ahí está el mogote Ahí está el mogotillo Ay que desgraciado Ella es un mumpalumpa No, el lompa lompa es la Sofía Porque la niña todavía es más grande que ella Si ustedes nunca han visto la película de Willy Wonka Aquí está un lompa lompa Allá está el lompa lompa No lompa lompa Vos me vas a desquiciar vos jugadas Me desquiciaba ya sopa No, no, está chiquita Miren a donde la llevo ahí Ay Miren El bicho Yo me he admirado Miren como le han dejado la flor a la Sofía Se la han puesto en la cabeza Uy niña ya me va a pegar con el rostro Miren bicho Miren bicho Y aquí podemos ver todo el paisaje para allá Allá está el mar Bicho imaginen salir el mar Creo que aquí no nos alcanza Allá queda peña Hasta allá el mero cerro Y para llegar ahí Mira que bonito De allá si se ve bien ver con todo No Pero para llegar ahí Ay no Ni el enlaza lo voy a descubrir No De aquí llegamos así ya No bicho adivinen donde queremos ir Bueno donde queremos ir Yo soñé Va espere me voy a poner aquí Ay cállate Yo soñé Miren bicho Miren yo me soñé Adivinen a donde los había llevado yo No los había llevado yo Sino que los había mojido No 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 Al pitar Ay Si Yo soñé eso Y yo dije Señor Señor Que escuche esto En directo No yo dije Al pitar Pero es muy caro Son casi como 100 dólares Ahí es donde hay este repollo Va Si Ahí se Ahí se Ahí se Ahí se Ahí se Cultivan el repollo El tomate El cilantro Este Las cosas de olor Las que le echan a la sopa Porque muchas cosas que son de los helados Si Hey vos Hasta uvas Este si Creo yo no se Hey vos Pero ir al pitar Pues chicas en esta billete No pero entre Algún día Algún día Algún suscriptor se va a piedar de nosotros Para mi cumpleaños Ay no me dijeron algo para mi cumpleaños No vayan a hacer eso porque no mala onda Para ver que van a pensar de mi No pero este No pero este No pero es que Que traen como unos dibujitos Si No pero vas a creer que Vas a creer que van a hacer Como un este bordoncito Pero vas a creer que van a hacer eso para mi Si No obviamente Vas a pensar que soy niña De ¿Cómo se llama? Del bordoncito Del bordoncito Vamos a poner la vela No No Y de ahí la bordees No 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 porque Va a ser un pastel de leche No No ve Ponganmele otra cosa bichos No sean así Que Vamos a hacer eso porque Pues si Aunque sea una Ahí si No por eso Ahí si Un gran total Si Si Es una gran palanca así Con un gran puño de este tamaño No porque En otros pisos no lo tenemos Ay no Vámonos estos bichos grandes Pícaras Ahorita vamos a ir al pital Vamos a quedar el teléfono Vamos a ir al pital Pícaras No Miren pues bicho Ese fue mi sueño Que habíamos Que habíamos ido al pitalation Cumplirlo para que no te quedo Cumplirlo Emerson Ay no Yo el único sueño que Que he cumplido Es que teniérmela Y ahí nada Bueno que bien Fíjense que he soñado bastante Con bastantes Cosas grandes No te creo Ay Gino Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besaba La muerte de su vida Uy ya Lo miraba de la misma forma Que antes de su bebé Uy una culebra El bicho no llega a salir una culebra pata No pasa de falta porque ni corvo Ya vamos Parejo hay piedra Si hay algunas colores se corren Corren Te regalan la flor Ay mira la flor de los ojos Si la tiene bien destrozada Ya La anda bien destrozada La anda bien destrozada Ah Híjale bro Nos la regalan No se va a citar Te la regalan Pero esta no se pueden hacer conmigo La esta chupando Esto te chota Mira la flor de los ojos Una culebra Ay Ay a donde Bicho Aquí no No hablen mucho porque hay colmenos Vaya miren gente Mira gente Si nosotros tuviéramos un helicóptero 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 Allá anduviéramos en aquellas nubes Algún día nos tiramos de un paracaídas Algún día nos tiramos de un paracaídas Algún día Si fuera chivo Ay no Me va a comer tiburón Oiga No Esta Sofía no le va a comer tiburón Sino que es capaz de una ballena No No hombre Vos una ballena No la ballena muere Le va a quedar O es capaz de quemarte todos los pescados Lo mas posible Así como cuando cae la abuelita de tiburón En el agua Si Todos los tiburónes flotando Vamos a bañar a la viejita tiburón Ay que yo llevo 3 días Hay mucha voz y aquí era Si Seguí el camino Seguí la ruta de las flores La ruta de las flores ¿Dónde? La ruta de las flores En Ataco Yo he ido ¿Y has ido? Sí ¿A la ruta de las flores? Sí Un montón de veces Nosotros ahí pasábamos seguido Con Servicio Cruz A la ruta de las flores ¿Quién vive? A verte las flores? No A verte las flores Ah Ahí nosotros Nosotros Era aquí Era aquí ¿Dani? Sí El primer día El primer día Que fuimos a un hotel Que se llama ¿Con quién? Escucha bien Emerson Ajá Que Servicio Cruz Nos había llevado Ajá Eso lo habíamos ido Creo que Uno Dos Tres Cuatro Andábamos Ajá Perdón Y nosotras decíamos Nosotras decíamos ¿No te gusto? Decíamos Comprando a Nona A dos cincuenta Y algo chiquita En San Salvador En vez de comprar Un buen plazo de comida A Nona Andábamos comprando Y en los cielos Que ya no nosotras Sí Sí Pero como andaban Con gente de pisto También ustedes Tenían que sentir de pisto Sí Porque no nosotras Ya me imagino Les decía Se las van a comer Niño Nosotras contábamos Al patrón Que en la Que aquí En esos lugares había Pues sí Pero ustedes Como no me traen Pues sí Es que no nos piden La venida Sí Es que palabras Y nosotras Serias Un gollo Ya la hace de canto Ya la haces de canto De canto De lado, por un lado Encima, abajo Uy, ya estoy volando En el sentido largo Yo también ya no aguanto Pero es que la gente tiene que ver Como nos bañamos Tienen que ver todo lo que hacemos Para que se emocionen No, muchas cosas Es que está cerrado un ratito por fin, ¿no? Es un gran dolimiento de cuerpo Sí Hasta el corazón, siento que me va a salir ¿Y quién fue? No me resuelve No me resuelve Todavía no Stop Todavía falta Más ovaros Párase bien ahí Creo que aquí va el camino ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No ve! ¡Vamos! 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 ¡No cantan! ¿Por qué nos vamos a salir a caer? ¡Vamos! 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 ¡Aquí está bueno un chismal de nargo! ¡Miren! ¡Ven qué bonito! ¡Está limpio! ¡Vamos! ¡Está bonito un chismal de nargo! ¡Ahí va! ¡Este es un motelito! ¿Y dónde es esta? ¡La tucada! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vienen cansados! ¡No! ¡Tomen agua! ¡Ya no aguanto! ¡Ya! ¡Más cerca! ¡Ven lo dulce! ¡Sí! ¡Me siento! ¡Cansado! ¡Ya casi vamos llegando! ¡Nomás está ya la cascada! ¡Miren! ¡Aquí estamos ya! ¡En este gran bosque! ¡Bosque! ¡Hala el bejuco! ¡Aquí había monos! ¡Por eso hay bastantes bejucos! ¡No me digas así a la niña! ¿De qué vos? ¡No me digas diciendo mona! ¡Mona! ¡No me digas diciendo mona! ¡No hablen de mona que Brian hace emoción! ¡No me digas nada! ¡No me digas nada! ¡Ya te dijo! ¿Qué más quieres que me digas? ¡Ya me ando muriendo! ¡Ya ando cansado! ¡Ya me da ya! ¡Ya le da! ¡Más sabe el diablo por viejo que por diablo! ¡Pues si! ¿Qué veníamos hablando ya? Que estábamos hablando bichos de... ¡Ah! Lo que estábamos diciendo bichos de lo de... Lo de mujer ¡Ay ya no estoy hablando de mujer! ¡Yo quiero ser hombre cabal ya! ¡Es que vos sos hombre cabal! ¡Vos sos hombre cabal! ¡Si pero me gusta! ¡Tengo diferentes gustos! ¡No! ¿A vos no te gustan? ¡A mi no! ¿Y por qué te levantas entonces ya te hubieras cortado? ¡Uy me la hizo! ¡Me la hizo! ¡Ay si! ¡Me la aplicaste bien! ¡Eso es inteligente! ¡Pero le gusta venir al doctor Galdo! ¡Ay huepullas! ¡Me espiné! ¡Que lo manda ahí! ¡Bicho! ¡Pues si! ¡Va que está bonito aquí donde los traje de nuevo! Bueno la primera vez no los traje yo! La primera vez no los traje yo... ¿A dónde llegáramos buscando el camino? ¡No! ¡No! ¡Pero va a quedar recordado a un nuevo! Bueno Gina no andaba a vejería... ¡Ajá! 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 ¡Pero está chivo verdad! ¡Sí! ¡Aquí fue donde nos agarró el gran belgazo de agua! ¡Ay! ¡Se cayó Brian parece! ¡Ajá! 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 ¡En los brazos del chile cayó! ¡Ajá! 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 ¡Qué perra es ella! ¡Ajá! ¡Qué chiquito! ¡Qué bajo bruto Gina! ¡Buenita vez de... ¡Después hablamos! ¡Jajajaja! ¡Después hablamos! ¡Ey vos! ¿Y te acuerdas que... ¿Y te acuerdas que nos fuimos... ¿Para ir a dónde? Para salir a la... Allá abajo... ¿Pero aquí vinieron en moto o en carro? ¡En moto vos! ¡En moto ya dejamos en moto! ¿Y nos la dejamos ahora? ¡No ahí mismo! ¡No ahí mismo! ¡No ahí mismo pero... ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Llegamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Allá está más fresquito! ¡Démosle! 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 ¡Para mostrarle después a allá la gente para que... ¿Y vamos a subir a la poza que está arriba? ¿Ves? ¡Ahí poza pues! Sí, yo pienso que la gente found... No No creo que... ¡A un litro! ¡Vamos! ¡Vamos bicho! ¡Ustedes son guerreros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Jajaja! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Gente! La daniela no es normal... Así que no se aflijan... Si ustedes quieren colaborar para pastillas... Ahí para la cabeza... Para que se vitaminen... ¡Mándenla! Mira la iglesia Mancha porque esta bonitito Ay me caí yo Yo por ahí caí ¿Quién te estrabo y quién le fue que te estrabo la manguera? Y no yo pues ¿Por qué? ¿Por quedarme estrapando la manguera? Y nadie me ayudaba ¿Por quedarme estrapando la manguera? No, pero me da risa que la manguera iba adelante Y dice Orlando Y dice Orlando Y la Sophie ¿Y la Sophie con el chelo estaba hasta atrás? Cuando vine a ver Mira gente que bonito Maravilloso Miren que Que bonito Aquí era Miren que bonito Ya les voy a enfocar a estos bichos Porque creo que aquí tenemos que subirnos por piedra Aquí lo tenemos que meter ¿A dónde? Aquí ve Aquí también se puede Miren que hay andan las unidades para todos lados Sí, yo te voy a traer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vengan a la calle ¡Ay! 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 Si se puede ¡Es un marco! ¡Es un marco! ¡Ay! ¡Es un marco! ¡Ay! ¿Sabían que ahí anda una muchacha operada? No Dos son Son hombres Son mujeres trans Son hombres jugados Son hombres Que se han puesto Cositas de mujeres Por eso Hoy se llaman mujeres trans Son hombres Respeten Espérense Aquí ven niños Aquí ven niños Así que ya vamos llegando Aquí ven estos bultos Estos bultillos Ya cansados Miren gente Mira aquí dice A y G J i k ¿Cómo se siente? Niña ¿Y ustedes? Mal Estos cansados Mira aquí te puedes meter a la cueva Mira Esa es la cueva del toro No Bien Gente Ya llegamos No tiene miedo A los pobres Estos sonidos Estos sonidos Llego ¿Y qué Que ahí va a pasar Usted pues? No me ha trabado Un masejo ¿Pero y que ahí Vas a pasar Caminando pues? No 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 Mira gente Llegamos Mírame Valió la pena Para que veas A mi una vez me hicieron Me dijeron eso Y yo lo voy a hacer a probar a ustedes Agarró una piedra Y dicen que aquí hay gravedad A mi así me dijeron Y yo la tiré Y de verdad Agarrá una piedra A ver si es cierto Pero agarrá Una que si puedas lanzar Pero que si puedas Brian Tírala Mira hasta donde llega Intentá pegarle Allá Allá meterla Esas piedritas A ver si las de llegar Ya te fijaste Hay bastante gravedad El correo va a revelar Hay bastante gravedad Hay bastante gravedad Ya vas a ver Qué gravedad Para abajo Para abajo Para abajo Tírala Si yo voy Solo mira Mira para allá Y mira para allá Mira el gran envión Que agarras Cae más lejos Y aquí está más lejos Que aquí ahí O sea que si yo voy Floto Si le imagino Si floto Y no llega Acaba de tocar No ves que despacio No ves que despacio Llega Cuál gravedad Hombre ¿Dónde está? Yo no lo he visto Dale pues Tírala Tírala Quítense por favor Vaya Te voy a poner a prueba Mira Mira pues Un día que vayas Al cruce O allá Al naranjo Que ahí hay cuadras Tiras una pieza De la cuadra A ver si pasa La otra cuadra Y aquí no hay Ni una cuadra Y mira que despacio Llega Tira lo más duro Que puedas Pero la de la frente Dame Pero imagínate Que despacio Llega Que despacio Anda ponerte Y ya te voy a pegar A ver si llega Despacio Va pues ¿Cómo me vas a ¿Cómo le quieras? ¿Cómo le vas a...? Pégala ya pues Vaya pues Mete la llave Mete la allá ¿Cómo le vas a...? ¿Vas a querer dar mentiras Al mentiroso? Mira pues Llena Llena Mete la llave A aquel que está allá Es que puntería Yo no tengo Vaya pues Pégale allá Allá Acá el palo Que está de arriba Ahí donde tiene Los secos Ajá No Aquel palo Aquel palo De allá No este Aquel Aquel de arriba Ahí no hay una cuadra Dale Pégale Aquí Aquel de arriba Sí Ahí Que queda Arribita La pieza Pero llega Bien Bien Rado Pero sí Sí hay Monstruo Bueno gente Sigan viendo Este video Saludos Saludos Saludos